Modernas y modernos de la cocina todo que estáis viendo es un arroz con conejo y pollo que os voy a enseñar paso a paso tal cual yo lo hago que espero que os deje con la boca abierta como me dejó hola qué tal modernas y modernos de la cocina hoy vamos a hacer una receta de arroz con los ingredientes que estoy viendo y un poquito de pimiento cebolla tomate pollo conejo un poco de vino el arroz evidentemente y un pimiento seco unos ajos y alguna cosilla más que iremos echando y es que hoy vamos a hacer una receta un poco diferente vale porque os voy a poner la olla para que veáis exactamente lo que yo tardé en hacer el arroz es decir está este vídeo lo he hecho poniendo en la cámara en la sartén y sin corte así que lo he pasado lo he acelerado un poco porque bueno evidentemente cuando está cociendo la ropa que quiera 20 minutos como se cuece una ropa bueno entonces vais a estar todo el rato viendo la olla porque estoy ahí a la derecha de esta olla bajita cortando cebolla cortando pimiento y tal para que veáis paso por paso tarde 45 minutos de hacerlo o sea fijaos 45 minutos para hacer un arroz meloso de conejo y pollo que se les hartan las lágrimas de cualquiera vale empezamos con una sartén o olla o paellera o lo que es un perol o lo que os dé la gana lo que cada uno tenga ponemos unos ajitos machacados que en este caso y eso es muy importante que pongáis los ajos si lo hacéis así machacados como yo los ajos o sea muy picadito que lo pongáis a la par de la carne vale yo lo dejé un poquito y luego estaba ahí todo el rato preocupado por si se me por si se me quemaban que no fue el caso pero bueno una vez que tengáis ya el ajo y el arroz lo que vamos a hacer es ponerle sal y pimienta y dejarlo que se haga muy bien muy bien hay un buen chorrito un buen chorrito una buena pizca de pimienta y lo que os decía a ver que la vida está así no no lo corto en ningún momento vale porque bueno podría haber hecho el vídeo podría haberlo hecho en tres cuatro minutos pero prefiero que lo veáis para que veáis exactamente como lo he dejado le he puesto también como acabáis de ver ahí unos pimientos rojos secos que he tenido en agua pues una horita tampoco mucho vale pero bueno que a veces también lo echaba directamente el pimiento seco sin meterlo en agua y no pasa nada venga fuego medio alto para que la carne se empiece a marcar bien por todos los lados y seguimos veis una vez que ya la carne están tomando buen color es muy importante que no la estéis todo el rato moviendo que lo dejéis que se dore bien por un lado que luego le den la vuelta que no esté todo rato ahí como si por moverlo mucho fuese a pasar algo nuevo le ponemos el vino y dejamos que reduzca el vino esto pues aproximadamente yo le puse como un poquito más de medio vaso de vino mientras que el vino está reduciendo pero que para guía que tecnología o sea por eso he dicho para que veáis que no voy a cortar la olla en ningún momento mientras que el vino reduce pues cojo y corto la cebolla claro que si no pasa nada vale en realidad lo hice un poco antes me parece no me acuerdo no os preocupéis bueno si os gusta el vídeo si lo comentáis y si os parece una catástrofe también que nos reímos un rato para la cebolla del arroz a mí personalmente me gusta hacerla muy muy finamente con lo cual lo que hacemos es primero dar unos cortecitos unos cortecitos como si fuésemos a hacer una juliana sin llegar al final y luego ya pues tacatacatacatacata y cortamos unos taquitos todos muy parejos muy homogéneos y muy finitos para el pimiento exactamente igual lo que hago es que le quito le quito la cabeza lo abro y le quito muy 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 bien las pepitas porque si no luego se confunden con los granos de arroz y es una cosa horrible porque le pega y unos masticones extraños y ahora de esas dos mitades hago una hago las dos mitades en tiritas y esas tiritas las corto en taquitos también muy fino aproximadamente del mismo tamaño de la cebolla y esto es muy muy importante vale como veis mientras tanto pues eso es el vino va reduciendo y una vez que el vino ya está reducido pues vamos a ponernos vamos a ponernos a hacer el sofrito qué maravilla fijaos que el vino ha reducido y ha vuelto a salir el aceite no lo he dicho al principio y es muy importante en la cantidad de aceite cuando hacemos arroz aproximadamente tiene que ser del 15 entre el 15 y el 20 por ciento del arroz que vaya a usar tiene que ser de aceite vale entonces cuando echemos el vino dejamos reducir hasta que vuelve a aparecer el aceite y ahora en ese aceite que hay ahí que ya es un manjar de dioses echamos las verduras o sea en este caso la cebolla y el pimiento si no quieres echarle cebolla pues no le echéis cebolla no pasa nada hay mucha gente que no le echa cebolla pues no le echéis no pasa nada yo lo echo un poquito media tampoco es una locura me gusta me gusta el rollo que da lo vamos a rehogar muy bien muy bien muy bien a fuego medio vale unos 10 minutos aproximadamente 10 minutos 15 si tiene mucha bulla para los cinco no pasa nada pero a fuego medio aproximadamente 10 minutos fijaos que ya prácticamente se ve ahí no la cebolla está totalmente transparente totalmente deshecha el pimiento también está muy 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 ternito y una vez que ya lo tenemos así pues vamos a seguir con el proceso este maravilloso del arroz que es el tomate muy bien el tomate yo personalmente se lo suelo echar siempre rallado pero como tenía en la nevera tomate que ya estaba frito pues bueno pues lo usado claro que si no pasa nada yo le suelo echar un tomate rallado y ahora pues como si hiciésemos una frita es muy importante que la dejéis freír muy bien si no dejáis ahora freír el tomate es posible que luego el arroz tenga un poco de que tenga un poco de sabor a tomate crudo entonces es muy importante que a partir de aquí otra vez fuego medio incluso medio bajo y lo dejéis al menos otros 10-15 minutos fríendo el tomate no se ocurra usar tomate ya frito por dios fijaos lo que va a pasar ahora fijaos lo que va a pasar ahora cuando levanto la tapa madre mía o sea esto ya te coges una barra pan y te la echa en un plato y arremangaros porque viene en curva o sea esto o sea el dicho está maldito da igual no pasa nada o sea esto ya es gloria bendita o sea esto ya es algo estupendo de hecho muchas veces cuando se hace arroz en restaurantes y tal lo que se hace es que este sofrito se guarda lo puedes congelar o lo que quieras y cuando vayas a hacer arroz simplemente tienes que sacar una parte lo que tú quieras y añadirle a partir de aquí pues el arroz el colorante y lo que quede esto ya os digo ha estado 15 minutos con el tomate ya totalmente hecho le vamos a agregar en mi caso que era para cuatro personas 400 gramos de arroz redondo no le he dicho le eché como medio conejo y un muslo y una alita de pollo aproximadamente más o menos lo hice así el arroz lo voy a dejar un minuto aproximadamente lo que me da para ir a la cocina a por el agua vale un minutito que rehobe ahí una chispa y le voy a echar en cuatro partes de agua por una de arroz aquí ya cada uno puede usar la proporción que quiera yo la que os digo cuatro partes un poquito más de cuatro partes sería para un arroz meloso si le echáis tres partes probablemente en cuanto el arroz repose se os va a quedar pues más bien tirando a seco muy bien una carterilla de azafrán o colorante alimenticio lo que queráis echarle da lo mismo mi madre por ejemplo como ahora está ahí en el rollo zen pues le echa cúrcuma pues lo que os dé la gana cada uno para que tenga ese toque amarillo si le echáis unas hebritas de azafrán azafrán aparte del toque amarillo tendrá tendrá un sabor más especial lo que os ponía y lo vamos a poner 15 minutos hirviendo en total le vamos a dar 18 minutos de cocción lo que estoy enseñando ahora es que voy a hacer una picada que la voy a echar luego al final por encima que voy a hacerla con perejil con almendra frita unos dientes de ajo y un poquito de aceite de oliva suave y hacerla como queráis incluso hay gente que en vez de una picada yo en otros vídeos pues tengo arroz y le he echado un majao con el hígado el pimiento seco bueno esto ya a elección de cada uno lo trituramos muy bien y muy importante que lo probéis vale que probéis la picada porque bueno podéis puede faltarle sal o alguna o sobrarle mucho ajo o faltarle o lo que sea una vez que ya lo tenemos ya han pasado esos 15 minutos que os decía al principio le vamos a poner esta picada para que aproximadamente como mucho como mucho como mucho que esté un minuto dos minutos hirviendo no demasiado porque no es bueno que es lo que queremos aquí a un toque de sabor de ajo crudo entonces a ver si yo me entero le he dado 15 minutos más 23 minutos al final vale en total entre 17 18 minutos aunque esto dependerá mucho del tipo de agua que tengáis de la zona donde viváis y de todo pero yo me gusta que quede así a unos 18 minutos el último minuto le he puesto el fuego a todo pastilla porque lo tenía el 7 para que se me haga una capa abajo pegadita y fijaos el resultado que queréis que os diga madre mía de mi vida madre mía de mi vida madre mía de mi vida sea una cosa increíble controlad muy bien la sal cuando echéis el agua y aquí tenéis todos los ingredientes que he usado y también he dejado la opción de la picada y el majado para que lo veáis suscribir al canal si no lo habéis hecho ya darle me gusta y recomendar este vídeo hacerle arroz a toda la gente que queráis en domingo no se haya sido adiós